que hoy cuando ustedes yo les hice que habíamos como un jurado dando la devolución y se merecían el respeto de escuchar lo que el jurado tenía para decirlo así que por eso les paré un poquito la euforia y las ganas de empezar otra cosa que les quiero decir cuidemos el espacio hay cestos donde se puede dejar la basura la dejan por cualquier lado entonces colaboremos para que el año que viene podamos volver porque si no con actitudes malas no vamos a poder llegar a ningún lado, entonces estaría bueno que entre todos y vemos a alguien, che no seas malo el cesto te queda ahí, lleva y tira los residuos ahí, así que muchas gracias por eso también agradecimientos a los padres por acompañarnos y estar siempre ahí a los ex componentes por el apoyo de siempre, lugar de ensayo Galpón Barrio Sur, Milicel El Bañera Diseños, Granja La Familia, Salón Jaro Lucas Tatuaje, Verdurería Virgen del Verdún Ayelenda Silva Fotógrafa Carnicería Santa Fe, Pastas Dombera Libreto y puesta en escena Emiliano Duarte, corrector de estilo Magdalena Long Letra de canciones Facundo Balta Arreglos corales y musicales Facundo Balta Coriógrafos Romina Sastre, Martín Antunes, Naomi Cromber, Fatima Areas y Emiliano Martínez Diseño y realización de vestuario Joana Bellaneda Peinados Camila Martínez y Ara Rodríguez Paola Correa y Facundo Pereira Maquillaje Gonzalo Durán, Fiorella Guaymas y Milagro Rodríguez Coordinación General Gonzalo Durán Dirección responsable Ana Patricia Naso Bien fuerte el aplauso para estar presentando Revista Zodíaco Buen día Nahuel, levantate que ya son las 8 de la mañana Ya va mamá ¿Vas a querer lo de siempre para desayunar? Sí, chocolatada y dos medallones Perfecto, marcha una orden para la cama 4 Mamá, ¿viste mi remera de superhéroe? Ay, la debes de tener puesta si siempre dormís con ella Ay, cierto Bueno, mi vida, apurate que vas a llegar tarde a tu primer día en quinto de escuela Ay, te dejó un regalo en la mochila, espero que te guste A ver si te apurás que vas a llegar tarde a tu primer día de facultad Ay, te dejó un regalo en... Nada de regalo, ya es grande y te hice el desayuno Hoy va a ser un largo día Hoy será un gran día ¡Sí! Ay, te dejó un regalo en la mochila Y ahora debemos saltar Volar, super de mar, luz, mi luz, sol en cero azul No vuelves Lo, 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 lo quedan que ahorrar Acércelero nuestro cielo azul ¡Nuestro sol! Corramos por el sendero Con nuestros pies en el cielo Corramos los sistemas Ahora debemos saltar Volar Pero en paz En luz y luz No le entrego azul No me ... Abrir Todas juntas, hoy 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 Todas juntas, soy la cita Volar ¿Cómo te fue, mi amor? Fue el mejor día de mi vida Y vas a tener mejores como tu padre Que cada día que pasa es el mejor, ¿no, Ricky? Pero si fue un gran día, debería de escribirlo en el regalo que te di ¿Qué es esto, mamá? Es un diario íntimo, así podés escribir todas las cosas geniales que te pasaron en el día ¡Genial, mamá! ¡Ey! ¿Cómo te fue? Mal Y te va a haber peor, anda a ordenar el cuarto ¡Ufa, mamá! ¿Iba a salir con Javier? Primero el cuarto, ya estás grande ¿Cuarto? Genial, mamá En esta casa no se puede hacer nada, ¿oh? ¡Qué bronca! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya sé! ¿Por qué entras por la ventana? Lo que pasa es que vi que tu madre no te dejó salir Entonces, entré por la entrada secreta No sé qué habla, Javier La verdad, no tengo ganas de nada Hoy fue un día para el olvido, amigo Te escucho No, no tengo ganas Bueno, yo sí Contame, ¿qué pasó? ¿Algo? ¿Y? Bueno, está bien Todo empezó de mañana Yo llegaba tarde Y el ómnibus Lleno, como siempre Permiso Permiso Me bajo la que viene La que viene En esa Sí, en esa Llovía, no traje para agua Tenía hambre La pasta flora Me ensopé Y la profesora Puso una prueba sorpresa A ver qué me acordaba del liceo Y Florencia empezó a preguntarme Pásame la cuatro Lola, sí La tres Pásame la tres Recién voy por la segunda Ah, está, está, ok Pásame la uno, entonces No sé si está bien ¿La vuelve Teo copiando? No No, profesora Quiero decir que fui yo Que no tengo nada que ver ¿Qué? No se preocupe, González Todos ya sabemos quién fue Felicitaciones, Leteo Su primer uno del año ¡Felicitaciones por ese uno! ¿Qué? Es mejor que cero, ¿no? Uno, mejor que cero Y en el ensayo Estamos esperando el coreógrafo Y yo tiraba unos pasos Como siempre ¡Oh, qué buen paso! Te sabés todo el acordeo ¡Sos el mejor! Pará, 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 pará Eso no fue así ¿Por qué lo decís? Porque yo estaba ahí No, no, qué horrible ese paso No te sabés nada del acordeo ¡Sos el peor! ¿Ves? Yo estaba ahí Pará, Javier Dejame seguir con el cuento Que todavía es lo peor No pasó ¿Tanemás a pasar un poquito de la coreógrafo? Sí, sí, dale Pero acordátela Son dos pasos para allá Uno para allá Y ahí ¡Quítate! ¡Me asustes! Perdón, perdón Otra vez Dale, dale Pero acordátela Son dos pasos para allá Uno para allá Y ahí ¡Ah, bueno, bueno! ¿Por qué? Mejor no te vas a sentar allá Mirás la coreógrafo Que yo sé que te gusta ¿Por mí? No se preocupe ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! Bueno, ¿cómo andamos? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hablame si querés! ¡Olé! ¡No, mi amor! Vamos Sí ¡Chau! ¡Eso! ¡No me salió ni una palabra! Lo peor de todo El Melody tiene novio Y todavía no te sabe la coreo ¡Dale! Pero De chico que te gusta ella, ¿no? Sí ¿Nunca probaste hablarle? ¿O algo? ¡No puedo! ¡Me he congelado! ¡Tá! No me importa Ayudame a ordenar el cuarto ¡Ay, mirá! ¡Me está llamando a mi mamá! Después hablamos igual Yo te tiro ahí Tranqui ¡Pará, mamá! ¡Ya voy! ¡No me grites! ¡Nah, me va bien! Canta que intenta Lo intenta Y le sale mal Con el piquero despierta Y le va a faltar Mala suerte Para toda la vida No hay otra historia No hay otra salida Le va mal Muy mal No en poca una hace mucho tiempo Va mal Muy mal Perdió a su amigo Y ya no lo encuentra Va mal Fatal ¡Oh, pero Mira que es de serio Que no lo encuentra Muy mal Bueno Igual lo va a encontrar Piensa como un campeón ¡No! Gana como un campeón ¡No! Todos dicen que no ¡Sí! Solo se trata de intentar Solo se trata de intentar Solo se trata de intentar Y aunque todo le vaya mal ¡No para no triunfar! ¡No para no triunfar! ¡No para no triunfar! Y él no puede lograr Él no puede lograr No podemos lograr No podemos, no podemos, y en el salón todo lo que hacemos, es así, fracasar, un intento, otro, ya seamos realistas, con la mala suerte que tiene ya no le dirá, le va mal, muy mal, y no se le da a cocinar, ni a su lugar, muy mal, no sabe que tener suerte ni va a intentar, fatal. Perdón, le rompimos el corazón, piensa como un campeón, gana como un campeón, todos dicen que no, solo se trata de intentar, solo se trata de intentar, solo se trata de intentar, y aunque todo le vaya mal, no para a cocinar. ¿Quién no puede lograr? Él no puede lograr, no podemos lograr ¡Por fin! ¿Qué es esto? ¿Querido diario? Querido diario, todos los diarios íntimos empiezan igual Mejor uno ¿Qué tal diario? Original Todo empezó cuando fui a la escuela Fui caminando porque sobrillaba mucho Y la gente me saludaba ¡Hola, Nahuel! ¡Hola! ¡Hola, Nahuel! Hoy vas a ser un grande, ¿de fruta? ¡Ya lo sé! ¡Hola, Nahuel! Somos de los comunistas De esta voz de Telex Que se despedulizaba con salto en Telex ¡Ah, gracias! ¡Qué rico! Capaz que estoy desagerando, pero... ¿Quién va a leer esto? Tú, pero 10 años después Vos, ya la escuela, la maestra nos había puesto una prueba de que nos recordábamos del año pasado Pasame la primera No sé, preguntale a la de al lado Pasame la primera No sé, preguntale a la de al lado Pero yo le pregunté ¿Nahuel le teo copiando? No, es que no me usé la primera y... Entonces empiezo a preguntar y... Lado por lado y... Correcto, Nahuel Lado por lado se le hacía el cuadrado Lo sabía Lo sabía Va a ser un gran día Cuando fui al ensayo Voy a pasarle a la core a los chicos nuevos ¡Qué buena coreo! ¡Nunca me va a salir! Como dice Martín, coreógrafo La práctica hace al maestro ¡Practiquen! Nahuel, ¿podés venir un momentito? Sí Ella es Melody Una chica nueva Y me va a presentar a todos tus compañeros Ok Bueno, por acá tenés la sala de baile Y bueno Está bien Necesitás algo Diario Melody es la chica más linda del universo Es la chica más linda del universo Capaz que de chiquito la graba Me envío a Javier A ver tú una brillante idea Para poder hablarle a Melody ¡De superhéroe! ¿Cómo así? ¿Viste cuando te ponés en disfraz? A los superhéroes Las de los detiene Son como ellos, pero... ¡Mejores! ¡Son super yo! ¿Entendés? Vos dale Vos te disfraz A saber que vos podés Yo puedo Yo puedo No, no puedo No puedo Sí, puedo, sí ¡Hola, nena! Hola, hola, hola ¿Quién sos? Yo soy Soy Super Repipao Ah Lindo nombre Raro Raro, raro Pero lindo Yo sé Melody ¿Nos están llamando para cantar? ¡Melody, hola! Espera Antes de que te vayas Quería decirte Que voy a estar aquí para todo lo que necesites Gracias Lo tendré en cuenta Sí, 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 sí ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, qué hacés acá! ¿No te habías ido? Ay, no Solo no quería llorarte en el cuarto Aparte me olvidé la mochila, mirá ¿Cómo sabe lo que estoy leyendo? Si lo leo en voz baja Tengo una copia Tengo una copia Vos me la viste Es más Página 37 Querido diario Voy a darse una copia Y dársela a Javier Por si alguna te pierdo ¿No te acordabas? No De chiquito me animaba a hablar la Melody Y de grande no No entiendo Bueno, pará La teoría de la prodiga Decía que si algo funciona una vez Es probable que funcione de vuelta ¿Qué? Sí Mirá, acá está Un antifaz ¿No crees que estoy un poco grande Para esto? ¿Grandes? Grandes son las montañas, Nahuel Aparte Yo sé dónde va a estar Melody ¿Dónde? Vamos Por la ventana Que no nos vea mi madre Sí, por la salida secreta ¡Súper hipipau! Toma, mi estimado aprendiz Nunca lo pierdas Nunca se sabe Siempre lo tenés conmigo ¡Súper hipipau! Mirá Ella está Todos los días se toma un helado En la heladería de la Marta Eh, perfecto Espera, espera ¿Estás seguro de esto? Me queda chico ¿Seguro? Los seguros son para los viajes Vos sos súper Ahora andá y encarala Sí Soy valiente Estoy valiente No, soy un cagón Soy un cagón No, soy un superhéroe Soy un fracasado Javier Está, está Voy, voy Hola, nena Ay, ¿qué haces? Me asustaste Ay, perdón Señorita No quería asustarla Yo soy ¡Súper hipipau! ¡Para! Sí, sí Ya sé quién sos Mi superhéroe preferido Aunque Me gustaría hablar con Nahuel Ah ¿Sabés quién soy? Sí, siempre lo supe De que éramos pequeños ¿Te podés sacar el antifaz, Nau? Eh, digo ¿Super hipipau? Nunca Los superhéroes jamás revelan su identidad Para proger a sus seres queridos Regla número tres De los superhéroes Claro Los satisfacen Nos tapan toda la cara No, no No, viste que no, ¿no? Ay, ¿qué hora es? A Sebastián No le gusta que llegue tarde Esperá ¿Te gustaría algún día Juntarnos? Y capaz podríamos hacer No sé Puede ser que No sé Es que no sé Sí, me encantaría Mañana Antes del ensayo ¿Te parece? Bueno Ahora me toca ir Es un tema Demasiado complicado Qué lindo que ahora Te animes a hablarme Me llamo Nahuel Mañana antes del ensayo Sí Me encanta Cuando los planes se realizan Corre y animarte No pierdas el tiempo Ya no tengas miedo Provecho al momento Corre y animarte No pierdas el tiempo Ya no tengas miedo Provecho No pierdas el tiempo Caminando Y regreso No pierdas más Y regreso El tiempo siempre pasa Pide que soy Como en tu unidad Pide que soy Qué bonito Pide que soy Sentirlo así Pide que soy No pierdas tu momento Pide que soy Jugate por mí La rueda ya está girando La suerte se echó al fin No te quedes con algo adentro Con nada más que decir Que venga el tiempo bueno Que venga malo también Los espero aquí sentado Porque yo libre estaré Y por eso Pide que soy Caminando Pide que soy No pierdas más Pide que soy El tiempo siempre pasa Pide que soy Su oportunidad Pide que soy Qué bonito Pide que soy Sentirlo así Pide que soy No pierdas tu momento Pide que soy Jugate por mí Pide que soy ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Mdiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Más fuerte el aplauso para estar despidiendo Revista Zodíaco y agradecerles a Humoristas Cachirulo por haber prestado la mesa para el teclado. Mañana vamos a estar con Cosme y Amián, Humoristas Sidney, Parodistas Slipper y va a estar cerrando Revista Los Buscadores. En un ratito nada más cerramos esta etapa con Parodistas Poppins. Bueno Gonzalo, etapa que se va llegando al final. Exacto, etapa que se va llegando al final, estamos esperando la actuación de Parodistas Poppins. Que bueno, ya dentro de un ratito los vamos a tener arriba del escenario, ¿sí? Si no se congelan abajo. Exacto, la verdad, igual no sé si me abrigué más o está menos frío. Bueno, yo no te voy a contestar. Creo que me abrigué más. Dejala ahí. Bueno, J.C. Vamos con los saluditos para Poppins. Dale tranquilo. ¿Voy yo? Arranca, arranca, arranca. Agustín Maga dice, Agustín Maga, tres puntos suspensivos. Vamos arriba hoy a romperla. Los amo el Coya. Rosa Signapé, a brillar con luz propia. Fuerza. MF Números, aguante los Poppins. Quiero el primer y una copita. Melania Muniz, son los mejores que me dio el carnaval. Los amo. Lau Salpi dice, Slapi, perdón. Vamos arriba, mucha mer para ellos. A Yelen Márquez dice, vamos arriba a los Poppins. Dale, dale. Florencia Santana dice, vamos Jenny. Y Florencia Santana dice, vamos. Está bien. Es ahorita, vamos. Bueno, como hacemos nosotros cuando nos quedamos con algún bache. Exacto. No sabemos qué decir y la tiramos con un E. Pero bueno, J.C. Se nos viene entonces el parodista Poppins para cerrar la etapa de hoy. Exacto, ellos van a estar haciendo la parodia de La Princesa y El Sapo. ¿O El Sapo y La Princesa? No, La Princesa y El Sapo. Está bien. Las chicas por delante. Perfecto. Bueno. J.C., nos vamos a una pequeñísima pausa y enseguida volvemos con... No, no tiene ni idea lo que es. Mirá, lo dice, lo dice, lo dice. Lo dice. Vos tenés que decir es carnaval, solo eso. Nos vamos a una pequeña pausa. Mirá, con todo el año es carnaval. No, muy bien, abrió la boca.